Jesús Alberto García fue detenido y acusado de un homicidio a balazos en Texas luego de que mató a otro hombre tras una discusión. El Departamento de Policía de Houston capturó al muchacho Jesús Alberto García de 20 años. El joven Jesús Alberto García enfrentará un proceso penal ante el juez Greg Glass de la Corte Criminal 208 del Distrito del Condado de Harris. Hasta el momento de escribir esta historia, el juez Glass no ha determinado cuándo será la audiencia en el caso del acusado. Los documentos del caso en contra de Jesús Alberto, consultados por Mundo Hispánico detallan que el lunes 18 de abril del 2022, varias personas llamaron al número de emergencias para reportar una pelea con un herido afuera de una tienda Midget Market en el populoso vecindario hispano de Springbridge West, en el oeste del área metropolitana de Houston. En el lugar encontraron a un hombre malherido a balazos.